Buenas tardes, seguimos aquí en las entrevistas desde la cocina y tenemos aquí al gran equipo, el equipazo. Por aquí empezamos con... ¿Su nombre por favor, joven? Carlos. Carlos, ¿cuál es tu trabajo aquí? ¿Qué es lo que usted va a hacer? Ayudante en todo lo que pueda. ¿En todo lo que pueda? Todo. ¿Y ahorita qué está haciendo en este momento? Cuidando la comida. Está cuidando aquí la comida. Muchísimas gracias por sus palabras. Por acá tenemos a... Unas palabras por favor para la gran avión. ¿Undas palabras de qué? ¿Qué? ¿Dieres unas palabras algo más? Ay, abórrate. Mira, si no acuerdas, te voy a... ¿Qué está haciendo? Cortando el palo a la mitad. ¿Te lavaste las manos? No. Te vamos a echar la salubridad. Por acá tenemos al gran amigo que si me olvidas su nombre, no me digas, se me olvidas tu nombre de repente. ¿Cómo te llamas? Mi nombre. ¿Quién me nombre? ¿Cómo está, amigo? Bien, bien. ¿Viene aquí a estar toda la jornada o nada más por el día de hoy? Todos los tres días. Tres días. ¿Qué te haces? Te lavo las manos. Claro. Un panecito delicioso. Un cortesía de... Ero de cortesía de cuatro. Y por acá tenemos la experiencia en los retiros. ¡Wow! Hola. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Tus expectativas para este evento. Aquí trabajando para apoyarlo. No salga de ti. Sí, verdad. Si, me, 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 me hago like. Tres días.